Así que un arreglo de ceba en guitarra para esta canción Y bueno, vamos a compartirla para ustedes Mandarinas al sol Silencio de mis noches Que se hacen escuchar Susurra tu nombre, los busco Se aleja, no puedo encontrarte Pero sé que estás, los busco Se aleja, no puedo encontrarte Pero sé que estás Si el río duerme en calma Ya te reflejará Me ayudan los rayos de luna No hay bruma Ya muestran tu cara en mi oscuridad Los rayos de luna Ya muestran tu cara en mi oscuridad Baila con mis soledades Esta zamba de las cosas simples Y vuelvo Con vos a comer mandarinas al sol Y vuelvo Y vuelvo Con vos a comer mandarinas al sol No hay bruma Ya me acerco a tu cuerpo A respirar la paz Que llevo en regresos al pueblo Son vientos que barren las hojas de mi soledad Regresos al pueblo Que barren las hojas de mi soledad Me envuelves con tu pelo En el giro final Y entre estos acordes Despierto Fue un sueño Y empiezo esta zampa para recordar Fue un sueño Despierto Y empiezo esta zampa para recordar Baila con mis soledades Esta zampa de las cosas simples Y vuelvo con vos a comer mandarinas al sol Y vuelvo con vos a comer mandarinas al sol Y vuelvo con vos a comer Y vuelvo con vos a comer Y vuelvo con vos a comer Y va bien